Todas las peticiones que están acá y las que usted trae en su corazón Oramos Padre que estás en gloria Bendícenos en esta noche que tu palabra corra Que las peticiones sean resueltas de acuerdo a tu poder Y de acuerdo a la fe de cada uno En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos por fe En el nombre de Cristo, amén y amén 8.1 de Romanos Ahora Ahora, fíjense bien La palabra ahora 8.1 de Romanos Nos la bienvenida, ya le dieron a todas las iglesias que nos acompañan visitándonos Del área metropolitana Ahora le dice, ahora Pues Ninguna condenación Definitiva hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Amén Ahora pues Ninguna condenación definitiva hay Para los que están en Cristo Jesús Que no andan conforme a la carne Pueden sentarse Y los que andan conforme a la carne Bueno ¿Por qué dice ahora? Porque antes Antes de que Cristo viniera A la tierra A morir Para saldar las cuentas del pecado Había condenación Para la gente Porque la gente No podía cumplir Con la ley de Dios ¿Por qué? Porque no había poder Adentro Del hombre Había voluntad humana Pero la voluntad humana No es suficiente Usted lo ha probado Y lo ha comprobado La voluntad humana Falla cada vez La voluntad humana Cada vez Se quiebra Cuando mejor Queremos quedar Es decir Cuando no tenemos a Cristo Cuando mejor queremos quedar Peor quedamos Ya no lo vuelvo a hacer Dice Lo hace uno peor La siguiente vez Pero Ahora Ahora Que ya vino Cristo Y que ya vino el Espíritu Santo Ya hay un poder Que nos conduce Ahora ¿Querrá decir esto? Que entonces ahora Ya no pecan los cristianos No No quiere decir eso Lo que quiere decir Es que ahora El cristiano Que peca Peca porque Quiere pecar Ya no hay Una obligación De la carne Para pecar Por eso el pecado Del cristiano Es más Severo Ante Dios Que el pecado Del impío ¿Por qué? Porque el pecado Del impío Es diríamos Lo obliga La carne Lo obliga En sus bajas Pasiones Pero el pecado Del cristiano No lo está Obligando Lo que pasa Es que ese cristiano Que anda en la carne No se sujeta No se sujeta A la conducción Del espíritu Antes no podía Porque no tenía espíritu Espíritu santo Ahora debiera poder Platicaba Con un hermano pastor Y le decía Hermano Cuando nosotros Cuando nosotros Éramos inconversos Yo quiero que se fije Bien en esto Cuando éramos Inconversos Nosotros No podíamos Arrepentirnos Realmente De las cosas Que hacíamos Porque Porque no había No había nada Que nos redargullera A nosotros Adentro Entonces uno Pecaba Y pecaba Y pecaba Y risa Y risa Pero Pero Note bien Había oportunidad Para un Arrepentimiento Cuando estábamos En el mundo Arrepentirnos De rechazar A Cristo Y al arrepentirnos De rechazar A Cristo Lo recibimos Es el único Arrepentimiento Que el inconverso Puede tener Ahora bien Entonces Que pasa Con aquellos Que lloran Sus pecados En el mundo Lo lloran Por remordimiento Pero no Por arrepentimiento No sé Si establecemos La diferencia Remordimiento Es Ya pequé Bueno Todos pecamos Se redargulló Pero no Pero no Dejó De hacerlo Pero en cambio El cristiano Ya no se arrepiente De rechazar A Cristo Porque ya lo recibió Se arrepiente De pecar De eso No se arrepiente El impío Dice La próxima vez Lo hago mejor Dice El cristiano La próxima vez Ya no quiere Caer Ahora 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 pues Ninguna condenación Definitiva Hay Para el que Este en Cristo Que no anda Conforme A la carne Entonces Que condenaciones Hay Hay condenaciones Correctivas Un cristiano Debe andar En el espíritu Si habéis Recibido A Cristo Dice Andad En el espíritu Entonces Esa es la Invitación Pero Andarán Todos en el espíritu No Bueno Si anda El cristiano En el espíritu No tiene Condenación Definitiva Si anda En la carne Tiene Condenaciones Correctivas El espíritu Se encarga De redarguirlo No hagas eso Lo hace Le cae el castigo Vamos a ver Un caso Por ejemplo 1 Corintios 5 5 Ese era un cristiano Un cristiano Que andaba Absolutamente En la carne Tan andaba En la carne Que tenía Unos pecados Que Da hasta pena Leerlos Y que dice Entréguenlo A Satanás Para que Para que Para que Le destruya Esa carne De pecado Para que así Sea salvo Esa es una Corrección Esa no es una Condenación Definitiva Y en Segunda Corintios Porque eso Está en Primera Corintios 5 En Segunda Corintios Pablo dice Al tal Como ya se Arrepintió Restáurenlo Eso quiere decir Que le sirvió El castigo Correctivo Para que Volviera Noten eso Ahora bien Si no hay Condenaciones Definitivas Para el que Anda en Cristo Debemos Debemos andar Conforme al Espíritu Para no Salirnos A Condenaciones Definitivas No dice Que hay Hay quienes Pecan Está hablando De cristianos Hay quienes Pecan Por los Cuales Te digo Que no Ruegues Porque ese Pecado es De muerte Dice Ahora Cuando no es De muerte Ruega Dice Pero hay Pecados Por los Cuales Te digo Que no Ruegues Bueno Entonces Estableciendo Que hay Pecados Que solo Dios Se va a Encargar De actuar Y aunque Le pidan Tres Cuatro Cinco Hermanos Ahí Señor Ten piedad Ten misericordia Déjenmelo Señor Por esos Pecados No pidan Yo lo voy a Encargar Pero hay Pecados Que tú Puedes Ayudar A otro Esos No son Pecados De muerte Son Pecados En lo que El Señor Te invita Que interceras Ayúdalo Restáuralo El que convierte A un pecador De su pecado Salva Un alma De muerte Un aplauso Un aplauso Al Señor Se lo salva Ahora Aquel ladrón De la cruz Toda la vida Pasó Transgrediendo Acuérdense Que estaba Bajo la ley Todavía no había Muerto Cristo Entonces Él estaba Bajo la ley Ese ladronazo Y matón Vivió Transgrediendo La ley De Dios Hasta el día Que lo cogieron Y lo llevaron A la cruz Fíjese bien ¿De qué se acogió Antes de morir? Ya no tenía Él Tiempo Porque estaba Colgado en la cruz Ya no tenía Tiempo De actuar Ya no tenía Tiempo Ni de pecar Ni de Ni de no pecar Estaba colgado En la cruz ¿Cómo se salvó? Se cogió De la gracia De Cristo Y le dijo Yo reconozco Que tú eres justo Que estás muriendo No por tus pecados Sino Por los pecados De otros Acuérdate De mi Pecador Aleluya Entonces Se cogió Se cogió De Cristo Entonces ¿Cómo se salva La gente? Por cumplir No puede Porque se coge De la gracia A tiempo Acuérdate De mi Cuando vengas Como rey Él le dijo El Señor Bueno Me voy a acordar De ti Cuando venga Como rey Pero te vas A ir conmigo Al paraíso De una vez Hoy Hoy Creo que a las Tres de la tarde Murió el Señor De ese día Unos minutos Después O unos No sé cuánto Tiempo después Murió el ladrón ¿A dónde se fue? Al paraíso Si se lo dijo El Señor Hoy te vas A ir conmigo Al paraíso Muy bien Ahora Hoy estarás Conmigo en el paraíso Pero fíjese hermano Por favor Él todavía No podía Ir al cielo Con Jesús Porque Jesús No había muerto Y usted sabe Que Cristo Testó Nuevo Testamento Su voluntad Para el nuevo pacto Pero el nuevo pacto No estaba en vigencia Cuando el ladrón murió En ese momento Se puso en vigencia Porque entonces Ahora Para que el testamento Nuevo Estuviera En acción Se necesitaba Que el testador Muriera Un testamento Es activo Cuando se muere El que testó Entonces Ya murió Cristo Entonces ya Como que En el paraíso Le dijo Que en un lugar intermedio Le dijo Ladrón Ex ladrón Y ya te corre El efecto Del nuevo pacto Yo te traje Al paraíso Pero cuando Vuelva Como rey Te voy a Llevar Conmigo Al reino Ahora yo le pregunto Entonces Hay ladrones En el reino Yo creí Que solo Los santos Entraban Al reino Pero ahora Entra El primero El primero Que entró Al reino Al paraíso Después de la muerte De Cristo Fue un ladrón Hermano Que no tuvo Tiempo Ni de pedirle Perdón A los que Les había robado No le dio Tiempo Si estaba colgado Ahí Que tal Si le dice Señor Si pero tienes Que irle a pedir Perdón Y arreglarte Con todos A que horas Que tal Que hubiera De hecho Bájenme de aquí Le voy a ir A pedir perdón A todos Los que maté Y a todos Los que A como no Pues bájate No Que usted Está para morir Muy bien Entonces No se piden Obras Para ser salvo ¿Cuántos Entendieron esto? Le damos Un aplauso Si por obras Hubiera 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 sido No entra Si no hizo Obras Lo único Que hizo Fue Señor Yo creo en ti Acuérdate de mí Eso se llama Creer Como creyó Y todo No es el tema El caso Es que creyó Ya ve que el otro Ladrón compañero De esas fechorías Vio al mismo Jesús en medio Y no creyó Pero este Si creyó Entonces Esa fe De creer Le valió No tener Condenación Definitiva A eso Si Eso si Correctivo Si tú Le quebraron Las piernas Antes de morir Ahora Esa quebrada De piernas Es Quebrada De piernas A un Salvo Claro También al otro Ladrón Le quebraron Las piernas Allá Es quebrarle Las piernas A un perdido Acá Es quebrarle Las piernas A un Salvo Consecuencia De su vida Ahora Cristo está En medio Él murió También Murió Por nosotros Pero a él No le quebraron Las piernas Ahora bien Que querrá Decir esto Sabe que quiere decir Que hay Correctivos Para los que merecen Corrección Cristo No tuvo Correctivos Porque Él No necesitaba Corrección Pero murió Sí Murió Vicariamente Murió Para que usted Viviera Para que yo Viviera Gracias Señor Por eso Vamos a poner Otro ejemplo Allá está El señor Aprisionado Lo llevan Amarrado Para ir Al calvario Y dice Pilatos Aquí está Un Asesino El Barrabás Yo voy a Libertar A uno De los dos ¿A quién Quieren Que suelte? Entonces Dijeron que A Barrabás Al matón Lo liberaron Y al justo Lo crucificaron Entonces El justo La muerte Del justo Hizo Que Barrabás Viviera Porque en vez De En vez de Haber matado A Barrabás Mataron A Cristo Ahora Fíjese usted Que cosa Más tremenda Cuando Cuando El señor Fue Sepultado Lo sepultaron En el sepulcro Donde debía De haber estado Muerto O donde Iba a estar Muerto José de Arimatea Pero en vez De Haber tenido Culpas José de Arimatea En vez De De que José de Arimatea Fuera el muerto En el sepulcro De él El muerto Era Jesús Él no tenía Culpa Y estaba Ocupando La tumba De José De Arimatea Y esa tumba Ya no la ocupó José de Arimatea O sea El justo Muerto Y el injusto Vivo Cristo Murió Por nosotros Los injustos Tenemos Tantas Culpas Más Que José de Arimatea A lo mejor Como Barrabás Pero Pero el justo Murió Por nosotros Pero hay que Acogerse A eso Ahora Ninguna Ahora Ninguna Condenación Hay Definitiva Para los que Están en Cristo Pero Ellos Andan Conforme al Espíritu ¿Qué va a pasar Si una persona Que ya no tiene Condenación Definitiva Juega Con el pecado ¿Qué va a pasar Con uno Que Habiendo Recibido A Cristo No anda Conforme Al Espíritu Sino Conforme A la carne Como los Designios De la carne Verso 7 8 7 Son Enemistad Con Dios Contra Dios Entonces Los que Viven 8 Fíjense 8 8 Los que Vivan Los que Vivan Según La carne En otra Versión Dice Los que Vivan Según Sus Bajos Instintos ¿Qué le va a pasar? ¿Qué dice ahí? No pueden Agradar A Dios Pero Dice Dice En el verso 6 El ocuparse De la carne Hay gente que quiere Ocuparse de la carne Vivir en la carne Dice Yo soy cristiano Yo ya puedo Puedo pecar Y le pido Perdón al Señor Ya se arregló El que Viva En la carne Como no Agrada a Dios Andando en la carne ¿Qué va a pasar? Hermano Dilucidémoslo De una vez Esta noche ¿Qué va a pasar? Que Dios Le va a advertir Dios Por el Espíritu Porque se supone Que tiene al Espíritu Santo Adentro Le va a advertir Le va A redarguir Le va A combinar A que deje de pecar Le va a invitar Se le va a contristar El Espíritu Santo Se le va a pagar Y si insiste En vivir en la carne Morirá Así de sencillo Lo leo El ocuparse De la carne Seis Esa es la gran La gran alternativa El ocuparse De la carne Es Muerte Ah ¿Qué clase de muerte? ¿Será la muerte física? Si la muerte física También Los santos Se van a morir Entonces ¿Qué clase de muerte será? Espiritual Pero como el Señor Por el Espíritu Está corrigiendo 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 Ya cuando se pasó De la medida Muerte eterna Muerte E 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 Eso se lo puedo probar Yo con Hebreos 10 26 El que habiendo sido iluminado El que habiendo Acogido la sangre De Cristo Eso es un creyente ¿No? Peca Voluntariamente Mejor lo leo Porque yo veo Lo veo muy serio Mejor lo leo Para que vea Que no estoy inventando Vamos a ver Como dice Hebreos 10 26 Dice así Porque Si pecaremos Voluntariamente Después de haber Recibido El conocimiento De la verdad Y ya no queda Otra Víctima Por el pecado ¿Quién fue la víctima Por el pecado? Cristo Pues ya no queda Otra víctima Porque ya no hay otro Cristo Y este Que fue Afrentado Con eso No puede volver A morir Por él ¿Qué le queda? Sigamos leyéndolo Dice Vamos a ver Le queda una Horrenda Horrible Expectación De juicio Hervor de fuego Que devorará A los adversarios Ahora dice Explicativamente El que violaba Antes la ley De Moisés Por el testimonio De dos o tres Testigos Moría Irremisiblemente Esa era muerte Física ¿Cuánto mayor Castigo Pensáis Que merecerá El que Pisoteare Al hijo De Dios Y tuviera Por inmunda La sangre Del pacto E hiciera Afrenta Al espíritu De gracia ¿Qué cosa Más horrenda Que la muerte Del que moría Bajo la ley? La muerte Eterna ¿Habrá alguien Que después De oír esto Quiere vivir En la carne? ¿Ya sabe Quién es El que lo invita? Don Zata ¿Quiere Alguien Vivir En la carne? ¿No? ¿Por qué Lo dice Tan tímido? No Diga De una vez Ah vaya Porque Si vive En la carne El espíritu Santo No lo va A obligar A vivir En el espíritu Pero Si usted Insiste En vivir En la carne Muerte Eterna Le espera Aún asistiendo Todos los días A la iglesia Aunque se quede A dormir En la iglesia Si entendimos esto Le damos Un otro aplauso Al señor 8 8 3 Vamos a ver El 2 Porque La 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 vida En el espíritu O sea El poder Del espíritu Me ha librado De la ley Del pecado Es decir Está hablando De un creyente Ah Óigame bien Quiere decir Que la ley O sea El poder De Cristo De Cristo En el espíritu Te ha obligado A matar El poder Del pecado No dice eso Te ha librado De que el pecado Te obligue a pecar Ay hermano Entonces ¿Por qué peca El cristiano Todavía? Porque No se deja Conducir siempre Por el espíritu Ojalá me esté explicando Hermano Y si no Ya es problema suyo Porque Lo que era Imposible Para El poder De la ley Usted sabe Que la ley No le daba La fuerza Para evitar El pecado La ley Solo le marca Estás pecando Estás pecando En esto Estás pecando En lo otro Estás pecando En lo Ah Quiere decir Que lo único Que hacía la ley Era señalar El pecado Pero ahora En el nuevo pacto No solo te dicen Estás pecando En el Espíritu Santo Sino que te dicen Pero aquí está El poder Para que dejes De hacerlo ¿Sabe qué es el problema? El problema Del creyente Que no pide Auxilio Un ejemplo Pedro era de Cristo ¿No? ¿Sí? Pedro Ven Bájate del barco Ven a mí Y don Pedrito Se baja Y va hacia Cristo Fíjese bien Pero en eso Dudó Se hundió No sabía El Señor Que se iba a hundir ¿Por qué no lo No atajó Antes de que se hundiera? Contésteme Usted hubiera Hubiera llevado Hubiera llevado A un hijo Caminando en el bar Y usted ve que Ya se va a hundir Lo coge Para que no se hunda Usted ¿Por qué Cristo No cogió a Pedro? Porque Quería Que él Pidiera auxilio Yo le aseguro No lo dice la Biblia Pero yo se lo aseguro Que si Pedro No pide auxilio Estuviéramos Orando por el hermano Pedro Y si hubiera hecho Aquellas oraciones Religiosas Y cuando se estaba Hundiendo Hubiera dicho Antes de hundirse Señor del cielo Y de la tierra Que hiciste Los cielos Y el mar Se ahoga Hermano Orando Se ahoga Lo único Que dijo Fue Lo último Que pudo decir Señor Sálvame Condenada Te deja vivir Entonces Quiero decir Que la única Esperanza Que tenemos En Cristo Es que Estando El poder Del espíritu Adentro Podemos Echar mano Del poder Ahora Alguien dice No yo caí Hermano Fíjense Tan débil Y caí Bueno y porque Siempre está débil Ay es que Mi debilidad Pero no hay modo Que esté robusto Hermano Siempre está débil Entonces El problema No es La debilidad Quien no es débil Pero dice Que nuestra fortaleza Es el No nosotros Le voy a decir un secreto No se lo voy a decir A muchos Perdone El diablo Es más poderoso Que usted Pero no le tenga miedo Porque hay otro más Poderoso que él Adentro de usted Ahora Note esto Note esto El problema No es Que usted sea débil El problema Es que no le pida Ayuda Al poderoso Que está Dentro de usted Es orgullo No yo me basto Yo salgo De este problema Pues serán Las últimas Palabras Hermano Mejor diga Señor Sálvame Ayúdame Clame Le voy a poner Otro ejemplo El pueblo El pueblo El pueblo de Israel Hebreo Estaba prisionero En Egipto Era pueblo De Dios Quien duda Que era pueblo De Dios Estaba su pueblo Prisionero Esclavo Haciendo adobes Y ladrillos Para las pirámides Porque no salvaba Dios Sabe que hizo Dios Según el libro De Éxodo Le puso Un rey Más fiero Que el que Los tenía Esclavizados ¿Cuál era El objetivo? Que los Acabaran No Que clamaran Que clamaran Y cuando Ellos Vieron El peso De ese Fiero rey Que los Aplastaba De una vez Se acordaron Que tenían Un rey Más grande Arriba Y clamaron Inmediatamente Les envió Un salvador A Moisés Les envió Un salvador Pero esperó Que clamaran ¿Por qué Nos esperamos Tanto Hermano? Primero Vamos con La tía Con el Con el Tío rico Con Magpato Ah no Ah no Eso es De 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 Gualdini Bueno Primero vamos Con el Ah no Yo tengo Cuello No Yo tengo Mi pariente Que está Bien Encumbrado Y el Y el Pariente Díganle Que no Estoy Hasta Oye uno La voz Cuando dijo Díganle Que no Estoy Como cuando Llega el Cobrador Dígan Que no Estoy Y el Cobrador Hoy Dice Otra vez Tengo que Hacer Viaje Bueno Ahora note Usted una Cosa Una Cosa Lo que Estamos Recalcando Es que Si no Hay Poder Espiritual Dentro De nosotros No hay Remedio Y ahí Ve usted Cada Fin de Año Ya va Falta un Minuto Para las Doce Faltan Treinta Segundos Para las Doce Son Las Doce Te Prometo Señor Empiezan Las Promesas A las Doce A la Una En la Mañana Ya no Saben Ni Cómo Se Llaman ¿Por qué? Porque No Recurren Al Poder Porque No Lo Tienen El Único Que Puede Recurrir Al Poder Es El Que Lo Tiene Adentro Porque El Espíritu Del Hombre Caído No No Puede Sujetarse A Dios Aunque Quiera Dice No Puede Ni Quiere Y si Quisiera No Puede Está Amarrado El El Poder Del Pecado Lo Tiene Sujeto Entonces Lo Que Tiene Que Hacer Es Decir Cómo Me Levanto De Esta Posilga Volviendo A La Voluntad Del Padre El Pecado Del Hombre El Que Lo Va A Perder Al Hombre Es El Pecado De No Recurrir A Cristo Ejemplo Final Estaba El Pueblo De Israel Que Era Pueblo De Dios En El Desierto Pero Se Estaban Portando Mal Por Eso Hay Que Estar En Cristo No Solo Tener El Apellido Se Estaba Portando Mal Portando Mal Portando Mal Y Portando Mal Entonces Dios Dijo Serpientes Ardientes Salgan De Sus Madrigueras Vayan A Morderme A Esos Rebeldes De Mis Hijos Hijos No Fueron A Morder Egipcios Fueron A Morder Hebreos Entonces Los Hebreos Dijeron Moisés Era el Mediador Moisés Que Pasa Somos Hijos De Dios Y Ahí Están Las Serpientes Mordiéndolos Y Se Están Muriendo Los Hijos De Dios Dile A Dios Que Quite Las Serpientes Porque Va A Terminar Con Nosotros Sus Hijos No Ha Clamado Usted ¿Por qué Los Demonios Molestan Tanto? ¿Por qué El Diablo? ¿Por qué Esto y Lo Otro? Si Soy Hijo Ah Cómo No Pero Hijo Bajo Prueba Entonces Le Dice Dios Moisés Dile a Mi Pueblo Que Yo Soy El Que Mandé Las Serpientes No Las Voy A Suprimir Mejor Les Voy a Poner Un Remedio Para El Que Crea Le Le Voy a Poner Una Serpiente De Metal Que Refleje La Luz Del Cielo A La Tierra Y El Que Tenga Fe De Los Hijos Mordidos Que Mire A La Serpiente De Metal Es Cristo En La Cruz Yo siempre Mire Yo He Enseñado Esto Y Le He Dicho En Esta Forma Me Gusta Hacer Gráfico Porque Se Murieron Los Que No Vieron La Cruz Porque La Serpiente Porque Se Murieron Me Contestan Todos Por El Veneno Le Digo Por Tontos Porque Por Tontos Fue Por El Veneno Que Se Murieron Si Pero Los Que Vieron La Serpiente De Metal No Se Murieron Entonces No Se Murieron Por El Veneno Sino Por No Ver Con Fe A La Serpiente De Metal Porque se va a perder El Hombre En La Muerte Eterna Por No Ver La Cruz No Digo Por No Ver Por No Querer Ver Porque Les Avisaron Vean A La Serpiente De Metal El Aviso Que Estamos Dando Esta No Deben Haber Mordidos No No Se Me Enoje Yo No Digo Que Usted Es Mordido El Que Está La Par Es El Mordido Muy Bien Como No Es Usted El Mordido Ver Entonces Los Mordidos Hijos Mordidos Vean Con fe La serpiente De metal Vean El Calvario Y El Veneno Del Pecado Se Anulará Y Quedará Vivo Esa Fue La Orden De Ese Día Otro Día Habían Muertos Y Vivos Del Pueblo De Dios Yo No Estoy Hablando De Los Egipcios Hermanos No Estoy Hablando Del Mundo Estoy Hablando De Los Hebreos Pueblo De Dios Hermano Sin Embargo Cuando Amaneció Otro Día Muerto 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 Y Unos Cuantos Vivos Quienes Eran Los Vivos Los Que Los Que Vieron Al Calvario Ahora Eran Hijos Todos Ellos Si Pero Unos Eran Obedientes Y Otros Desobedientes Los Obedientes Dijeron Ya Estaba Hinchado De Veneno Uno Y Le Dijo El Compadre Que Vivía Enfrente Compadre Le Dijo Yo Estaba Más Hinchado Que Usted A Mí También Me Mordió La Serpiente Anoche Y Yo Vi Al Hasta Y Míreme Estoy Sano Compadre Entonces Digo El Compadre Ay Compadre Usted Tiene Fe Pero Esos Son Cuentos Usted Yo No Creo Eso Pum Reventó Pero Ese Reventó Porque Por Necio Hermano Pero Otro Compadre Llegó A Otro Este Es Otro Cuento Y Ese Otro Compadre Le Dijo Compadre Yo Estaba Peor Que Usted Y Que Pasó Compadre Si Yo Lo Vi Que Usted Estaba Grave Ahora El Grave Soy Yo Que Hizo Compadre Vi La Serpiente De Metal Y Míreme Me Sané Ay Compadre Yo La Miro También Y La Vio Y Se Sanó Míreme Como Le Arreglé Un Cuento Yo Esta Noche Pero Esos Son Los Dos Ladrones De La Cruz Y Eso Si No Es Cuento El Uno Vio A Cristo Y Se Salvo El Otro Dijo No Y Se Fue Al Infierno Levante Sus Manos Que Va A Ser Usted Que Va A Ser Eso No Lo Va A Ser El Predicador Por Usted Eso No Lo Va A Ser Dios Por Usted Dios Ordenó Que Cada Uno No El Compadre Ni La Comadre Cada Uno Consciente De Que Tiene Veneno En La Sangre El Cuerpo De Pecado Decida Ver La Gracia Del Calvario O Morirá Yo Le Estoy Dando El Aviso De Cual De Los Dos Compadres Es Usted Yo Solo Doy El Aviso A Mi Me Mandaron A Dar El Aviso Usted Sabe Que Va A Decidir Si Pedir Auxilio O Morir Eternamente Aleluya Aleluya Esta es Noche Decisiva Se Quiere Decidir Fíjese Que El Mensaje Es Para Hijos De Dios Que Quieren Anular El Poder Del Pecado No Estamos Hablando Del Inconverso Pueblo De Dios Atravesando La Prueba Del Desierto Con El Remedio A La Vista Si Quiere Eso Lo Decide Usted No Dios Dios Le Pone La Alternativa Te Decides O Te Mueres Te Decides Por Por El Calvario O Perecerás Eternamente Que Va A Ser Que Va A Ser Va A Venir Aquí Al Frente O Lo Va A Ser Desde Ahí A Su Lugar Este Es El Mensaje De La Cruz Este Es El Mensaje De La Cruz Para Los Hijos Que Quieran Obedecer Y Para Los Hijos Que Decidan Seguir En La Carne Pero No Tendrán El Mismo Fin Como No Tuvieron El Mismo Fin Los Dos De La Cruz Hágalo Esta Es Su Noche Su Hágalo Venga Y Vea Con Fe Al Calvario Aleluya 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 Venga al Frente Póngase a Cuentas Con el Señor El Señor Le habla Claro Sin Ambigüedades Claro 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 No Puede Oscurecer El Consejo No Debe Hacerlo Venga Hermano Venga Arregle Sus cuentas Con el Señor Camino Camino En el Espíritu O Caminará La Muerte Ande En el Espíritu O Perecerá Manténgase En la Voluntad De Dios Agrádel Agrádelo 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 Aleluya 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 Vamos a orar Ahí donde está decídase Allá arriba Acá abajo Aleluya 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 Gloria a Dios